Y que era chavales, aquí Fórmula 1ero presentándoos un poquito de información antes de que suba el modo campaña de This Motion 2 y información muy útil sobre todo si tenéis el juego este es un foro, el Theme Exchange, Theme Intercambio en el que, como su propio nombre indica, se intercambian mapas, mods, traducciones y el manual de This Motion 2 para ello vais a Intercambio, y bueno, este es el que utilizaba yo también en This Motion 1 como veis aquí hay The This Motion 1 y The This Motion 2 entonces, bueno, podéis echarle un vistazo, yo como último juego de This Motion 2 es el que vamos a ver hoy entonces podéis descargar en esta página mapas, mapas que realiza la comunidad aquí tenéis unos mapas, por ejemplo, aquí veis los más recientes, los más populares, los mejor calificados etcétera y yo os voy a enseñar ahora a continuación este, el New Hayford District el Riverside, creo, y otro muy gracioso luego también tenéis mods, bueno, la verdad es que el juego es muy temprano, digamos ha salido hace 20 días, 24 días o así menos de un mes, entonces los mods, digamos, son modificaciones del juego que en This Motion 1 ya tenía bastantes, ¿no? como por ejemplo más detalle de las rutas de autobús, la cámara, ¿no? que se podía en This Motion 1 no se podía poner a tu gusto, pues había un mod entonces habrá que esperar a que se desarrollen estos mods desde el momento hay aquí cuatro tonterías entonces lo más destacado son los mapas, como estoy diciendo y, bueno, traducciones, aquí solo hay únicamente dos al francés y esta es... al italiano al húngaro, perdón y luego manuales entonces, bueno, lo he dicho, lo más destacado de los mapas a continuación vais a ver tres tipos de mapas, espero que os gusten bueno, ya estamos dentro de la interfaz del juego y a continuación paso a enseñaros los tres mapas que tengo descargados, como veis ahí, los que pone Map Name y en primer lugar el de Grandeville que, como veis, es, digamos, un río con sus bifurcaciones y un área metropolitana un mapa bastante tenso, grande y a la vez denso que es únicamente una ciudad como veis, en torno al río una única ciudad, no es, digamos, pueblos separados sino una gran urbe y como veis hay bastantes rascacielos la parte de ahí, del norte, era como la zona residencial y veis como una isla en medio los ríos, el río alrededor y los rascacielos ahí se aprecia más claramente y a la derecha más rascacielos aún un mapa bastante bonito y bueno, recordaros, por cierto que estos mapas los hace la comunidad los hacen los usuarios en el editor de mapas y pues bueno, como les han gustado como les ha quedado, pues lo suben a la comunidad deciros que esto lo podéis hacer vosotros también como digo, en el editor de mapas y bueno, yo si acabo la serie del campaña podría hacer, la verdad pues no sé, algo curioso alguna ciudad, igualarla, ¿no? En fin, segundo mapa mapa de New Hayford and Restrict como veis ahí, en cambio este no es un único área metropolitana es, digamos, ciudades pequeñas, ¿vale? interconectadas y bueno, aquí veis nada, vi una central nuclear y me dio por acercarme ahí y veis ahí algunos pequeños pueblos el área, la principal ciudad es esta que veis aquí en el suroeste el problema de este mapa que veo es que está construido como veis ahí, está hecha ahí a la catenaria a la vez que hay paradas o sea, hay paradas de trolebus ahora lo veréis más claramente pero bueno, como apreciáis ahí está la catenaria hecha y encima en varios sentidos veis ahí veis las paradas en lila que están ya construidas o menos, pues cuestión de construirlas, ¿no? pero bueno es mejor que el el que juegue las construya a su libre gana en fin, ahí veis la segunda ciudad al norte de la primera conectada por el carril de la izquierda hay la tercera que es como más industrial y al norte dos pequeñas ciudades más este mapa en cambio como más diversificado menos concentrado y el tercer mapa y no por ello menos importante uno bastante gracioso se llama Happy Face y como estáis viendo no tiene más es una cara sonriente una cara un mapa bastante curioso bastante llamativo y gracioso y bueno como veis ahí es el mapa básicamente es tierra y la boca es río y los ojos como veis ahí también es agua, ¿no? entonces bueno la organización de la ciudad es circunferencias y bueno un sistema radial que va todo como veis al centro lo que sería la nariz ¿no? veis ahí como rascacielos en el medio un montón de carriles por sentido y atención ahora os fijaréis ahí hay el cruce de todos los carriles impresionante madre mía lo grande que es es increíble en fin veis ahí áreas residenciales ¿no? digamos el centro son cuatro rascacielos que hay ahí en el medio y bueno lo he dicho un mapa bastante curioso bastante gracioso de los más descargados por cierto aquí veis la autobía me hizo muchísima gracia porque atención poneos a contar uno, dos, tres cuatro, cinco, seis, siete nueve nueve carriles tiene esa autovía nueve carriles por sentido incluyendo el del autobús en fin una barbaridad así que nada chavales ya sabéis os dejo el enlace del blog o sea de la página en la descripción para descargar los mapas del CISM2 y bueno ya sabéis los próximos gameplays del CISM2 van a ser ya el modo campaña así que nada chavales aquí os dejo con una vista en primera persona de este mapa un saludo y adiós hasta pronto no ocurra nada pues lo dejaré estoy viendo el clima bajo vale voy a intentar esta vez fijarme más en la velocidad y así no pasarme para que veáis como a los dos de ayer era un escenario libre no había computación esta vez fijaos bien en la computación un momento de igual 280 y así no pasarme y así no pasarme y así no pasarme hasta pronto